Los pobladores notaron los daños en el puente este lunes por la mañana, cuando muchos se dirigían a laborar. El fuerte viento hizo que varios cables que sostienen la estructura se reventaran y generaran el riesgo. Vecinos de San Pablo Zacapa, comunidad afectada por la tormenta, aseguran que debieron usar canoas para cruzar el río Motagua debido al riesgo que implicaría utilizar el puente. El gobernador dijo que él iba a ver qué se hacía y que de aquí a la una o dos me decía qué era lo que podía ayudar porque dijo que iba a traer un cuerpo de ingenieros para que ellos miraran cómo estaba la razón y si al venir ellos se hacen el cargo de arreglarlo va mucho que mejor, pero siempre vamos a necesitar ayuda porque como tanta tabla, hay unas tablas que nos perdieron allá, tenemos que buscar la forma como conseguimos. Autoridades comunitarias informaron que son seis las aldeas que han quedado parcialmente incomunicadas debido al daño en el puente, el cual mide 160 metros de largo y cinco de altura. Autoridades de la Conred y Gobernación Departamental aseguraron que verifican la situación del puente y coordinan acciones para restaurarlo y habilitar una vía de comunicación con las comunidades afectadas. Coordinamos con el señor alcalde comunitario y algunos vecinos de la comunidad ver cómo hacemos para que el puente sea restaurado nuevamente. Posteriormente platiqué con la señora alcaldesa, ella también está interesada en apoyar para que ese puente se construya nuevamente y paralelamente con la brigada militar. Entonces actualmente estoy esperando una respuesta. Por el momento, los vecinos de San Pablo continúan usando el servicio de canoas que tiene un costo de dos quexales, fondos destinados a la Iglesia Católica de la Comunidad. Por 1 Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, reportó desde Zacapa, Mario Morales.